Hola que tal amigos un gusto saludarles soy su amigo Delfín Hernández y bueno estamos aquí de regreso con ustedes para llevar a cabo una noticia muy importante señores bueno pues como ciudadano mexicano quiero dejar mi punto de vista dejar mi opinión al respecto hablando de el tema de lo que se vivió en Culiacán México el pasado 17 de octubre señores una noticia fresca un acontecimiento fresco obviamente que sucedió ayer por la tarde allá en Culiacán Sinaloa México señores lamentablemente lamentablemente en México se vive una ola de violencia señores debido a la gente mexicana debido al narco mexicano señores bueno pues es importante aclararle a toda la gente maravillosa especialmente a la gente mexicana que quien tiene la culpa de este problema señores el problema el problema la tiene y lo tiene simplemente la gente mexicana señores entre paisanos nos estamos criticando entre paisanos nos estamos agrediendo entre paisanos estamos hablando mal de nosotros mismos y el problema lo generamos nosotros los mexicanos estos señores no es culpa de el presidente de México mucha gente ha señalado diciendo que Andrés Manuel López Obrador tiene la culpa de todo lo que está sucediendo más sin embargo yo en lo personal puedo asegurar y decir que esto es culpa de todos los mexicanos que esto es culpa de todos los mexicanos simplemente por la razón que todos los seres humanos señores tenemos cinco sentidos señores que sabemos perfectamente distinguir lo bueno y lo malo más sin embargo hacemos lo malo como siempre entonces la culpa aquí no es del presidente ni del gobierno aquí la culpa es de cada mexicano porque cada mexicano tiene la mente agredir hablar mal hacer cosas malas y sobre todo dañar a la sociedad entonces señores vamos a hablar del narco mexicano señores el narco es una organización de personas señores que se dedican a luchar por su vida a trabajar por su vida pues para generar ingresos ahora que es el gobierno señores el gobierno es un conjunto de organización que está respaldando que está en frente de la de la nación mexicana pues para poder darle solución a los problemas señores entonces el gobierno y el narco son dos organizaciones fuertes señores dos organizaciones que por supuesto tienen solidez y tienen argumentos para dar enfrentamientos en cualquier momento necesario lo vimos ayer 17 de octubre como eso de las 3 de la tarde cuando la guardia nacional se encontraba en un patrullaje de chequeo de rutina en el estado de Culiacán Sinaloa México y fue agredida señores por una organización de narcotráfico los traficantes sinaloenses como como la guardia nacional viene preparada señores trae su equipo para defenderse y de igual forma el narco mexicano también tiene su equipo para defenderse obviamente que se llegan a una conclusión de un fuerte enfrentamiento señores cuando estaban dentro de este enfrentamiento obviamente que fue detenido una de una de las personas más sobresalientes en la historia me estoy refiriendo a ovidio guzmán lópez hijo de el chapo guzmán señores cuando la guardia nacional detuvo a este personaje su equipo o su organización por supuesto que respondió agresivamente ante las fuerzas armadas mexicanas pues para que lo liberaran y si no lo liberaba no lo liberaban señores esto iba a llegar a un resultado de obtener una fuerte masacre por lo tanto iba a causar muerte iba a causar pérdidas humanas y lamentablemente quienes iban a estar pagando este problema eran personas inocentes personas mexicanas debido a esto debido a esta información debido a este problema el presidente andrés manuel lópez obrador como como jefe supremo de las fuerzas armadas de méxico dijo y estuvo de acuerdo en liberar a ovidio guzmán lópez hijo del chapo guzmán pues para así no llegar a un resultado de pérdidas humanas señores si no se hubiera si no se hubiera liberado este tipo o esta persona lamentablemente ahorita tendríamos otra historia que contarles habría decenas y decenas y decenas de personas mexicanas perdidas perdidas o ya lamentablemente estaríamos diciendo que muchas personas lamentablemente perdieron la vida a causa de este grandísimo problema estoy viendo en las redes sociales estoy viendo en diferentes medios de comunicación como la gente mexicana como la paisanada mexicana está criticando al gobierno de andrés manuel lópez obrador porque estuvo de acuerdo en liberar a el hijo del chapo guzmán señores la verdad es esta señores este problema este problema viene desde antes este problema viene desde mucho antes no este problema no es nuevo este problema no es que surge hoy en el gobierno de andrés manuel lópez obrador porque sabemos que este problema ha estado vivo desde los secciones sexenios anteriores en donde estuvo gobernando el presidente felipe caldrón vicente fox enrique peña nieto entre otros presidentes más sin embargo en esos momentos o en esos tiempos la gente quizás no estaba bien informada de lo que sucedía en méxico porque pues no existía mucho eso de las redes sociales ni nada por el estilo señores entonces hay que hay que seguir apoyando a nuestro presidente de méxico esa es mi opinión porque como les vuelvo y les repito si no si andrés manuel lópez obrador no hubiera tomado esa decisión de liberar a este a este ovidio guzmán lópez créanme lo que ahorita estaríamos leyendo otra historia decenas y decenas de muertos y lamentablemente pues sería un fuerte fracaso una fuerte caída al gobierno mexicano y sobre todo a los militares señores vamos vamos a darle respuesta a lo que la gente a lo que la gente ha estado ha estado comentando en contra de andrés manuel lópez obrador tomé una nota diciendo de que de que se burla de que se burla la gente de andrés manuel lópez obrador si peña nieto nos hizo como quiso calderón igual y fox ni se diga señores en sus sexenios a ellos les pasaron las cosas peores uno fugas de narcos dos homicidios tres quemas de guarderías cuatro desaparición de estudiantes alza de gasolina etcétera y nadie dijo nada señores entonces no es justo que la gente mexicana que la paisanada mexicana ahorita esté criticando al gobierno de andrés manuel lópez obrador cuando en los gobiernos anteriores las situaciones estuvieron súper súper peores señores así que desde aquí desde esta tribuna aunque yo sé que no es la más alta de las tribunas yo mando mi respaldo para el presidente de méxico ya que eso es fue una decisión tomada él diciendo liberar a ovidio a ovidio guzmán lópez señores así que felicidades al presidente de méxico andrés manuel lópez obrador por tomar esta brillante decisión ya que gracias a esa decisión hoy se cuenta una historia donde mucha gente por supuesto se siente humillada por así decirlo la gente que participa en el gobierno los militares se sienten humillados por parte del narco pero créanme los señores que si no se hubiera tomado esta decisión ahorita estaríamos hablando de cientos de muertos en culiacán méxico para por último quiero decirle a todos los mexicanos quiero decirle a mis paisanos allá en todo méxico que por favor cuidémonos unos a otros señores no tiene sentido usar la violencia no tiene sentido agarrarnos a balazos no tiene sentido matarnos como locos porque realmente somos todos personas señores el gobierno es una persona que siente miedo que siente dolor que siente cansancio que siente sed el narco también es persona que siente miedo cansancio sed y todos señores así que por favor mexicanos no más a la violencia por favor señores y como dijo andrés manuel lópez obrador abrazos y no balazos y eso está bien dicho señores porque si fuéramos a lo rudo si fuéramos a lo brusco y si andrés manuel lópez obrador fuera otra persona pues él decidiría o dijera vámonos a agarrar a balazos a los narcotraficantes créanme señores que este problema nunca terminaría porque estoy seguro y estamos seguros todos los que vemos estas noticias que quizás el narco mexicano ganan en algunos momentos pero también el gobierno va a ganar señores por lo tanto si se hace una ola de balazos créanme los que este problema nunca terminaría por lo tanto como andrés manuel lópez obrador dice abrazos y no balazos solamente así podríamos llegar a serenar al país y sobre todo porque eso es lo que necesitamos en méxico necesitamos paz paciencia tranquilidad felicidad para poder vivir tranquilamente en nuestro país méxico sabemos que méxico es un país humilde sencillo de personas trabajadoras y por supuesto que nos merecemos tener una vida feliz una vida con mucha felicidad en nuestro país y no y no llegar a la violencia así que felicidades andrés manuel lópez obrador presidente de méxico como mexicano como mexicano como ciudadano respaldo tu opinión y sé que estamos contigo hacemos estas transmisiones para poder brindar nuestro apoyo ya que sabemos que estas estos videos se hacen virales estos videos circulan a través de las redes sociales y sabemos que la gente se informa a través de las noticias o a través de las redes sociales señores así que muy buenas noches tengan cada uno de ustedes yo soy su amigo del fin reportando desde acá en Estados Unidos por supuesto y estoy seguro si Dios lo permite nos vamos a seguir comunicando muy pronto pasen una feliz noche que Dios que Diosito hoy siempre me los bendiga nos vemos